de lunes a viernes vea, escuche y comparta la emisión central del informativo nacional, integrando los departamentos de Colombia, informativo nacional, las noticias como son. Continuando con más en noticias, con más información, mucha atención, que el exdirector de Coldeportes y exalcalde de Ibagué deben pagar por el desfalco de los Juegos Nacionales en esa zona. Por obras inconclusas para los escenarios de los Juegos Nacionales en 2015 en Ibagué, la Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal por la pérdida patrimonial de más de 33 mil millones de pesos contra el exdirector de Coldeportes, Andrés Botero y el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez. Según la investigación del ente de control, se pagaron obras pero no fueron ejecutadas. También encontraron fallas en la construcción de los escenarios del parque deportivo de Ibagué. Los investigados podrán interponer recursos de reposición y apelación una vez se surta el trámite de notificación por parte de la Contraloría.